En el suroeste francés y próximo a la ciudad de Burdeos, se alza el castillo de Chaux, una antigua fortaleza cuyos orígenes se remontan a más de mil años. Este castillo pertenece a una noble familia cuyos antepasados forman parte de la historia de Francia. Al fondo, detrás de mí, está el castillo de Chaux, cuya primera piedra data de 1031. Es una construcción muy antigua que fue remodelada en 1632, restaurando algunas zonas ruinosas. Ha sido siempre una propiedad de caza. En mi familia materna, se caza prácticamente desde San Luis, ya que somos una familia que se remonta muy lejos en el tiempo. Por parte de mi padre, no se cazaba mucho. El padre de Xavier es un gran cazador que ha practicado su afición por todo el mundo. Numerosos trofeos adornan las paredes de una de las salas nobles del castillo. Ejemplares de la fauna boreal, como el oso polar, el buey almizclero, el oso pardo o el pavo americano, se mezclan con trofeos de Asia o África. Cuando mi padre se casó con mi madre, se introdujo por fuerza en la caza y ahora cazamos de continuo, ya que desde que nací en 1971 hemos tenido un ambiente de caza en la familia y hemos cazado siempre. Una parte del castillo la hemos transformado en un pequeño museo de caza, ya que practicamos la caza en Francia y la practicamos igualmente en el extranjero, realizando varios viajes de donde hemos empezado a hacer una colección de animales. De aquí procede mi pasión. La gran experiencia acumulada durante su vida y los amplios conocimientos adquiridos han hecho que Xavier viva intensamente su pasión por la caza, haciendo de esta actividad su profesión. En 1991 se construyó a 8 kilómetros del castillo, en una zona de 650 hectáreas, un gran parque completamente cercado, en cuyo interior se han introducido algunas variedades de animales. Hay sobre todo ciervos europeos y cérvidos de otros países. Hay gamos, jabalíes, corzos, muflones y además existen 8 lagunas con patos y bajo sus aguas también peces para los pescadores. Esta finca cinegética se extiende por un territorio ondulado de colinas donde se alternan los prados con pequeños bosques de robles y coníferas. Posee una gran densidad de animales que recorren libremente esta gran superficie donde encuentran abundante alimento natural y numerosas zonas donde poder ocultarse. La gestión cinegética llevada a cabo en la propiedad favorece la existencia de animales sanos que proporcionan excelentes trofeos. Durante la caza, la deportividad está garantizada, ya que los cazadores deben buscar al animal en su propio hábitat intentando superar sus finos sentidos y evitando su huida, mediante una correcta aproximación en este gran escenario lleno de sorpresas y posibilidades. Dentro de las modalidades de caza que ofrecemos, estamos especializados en la caza al rececho. Esta se realiza con un guía que acompaña al cazador y sobre animales bien determinados. Podemos ofrecer todos los animales que existen en el territorio. Se pueden cazar ciervos, corzos, algunos ejemplares de muflón, jabalíes y, sobre todo, un gran número de gamos que son, hoy en día, nuestra especialidad. El rececho se realiza con el guía y el cazador sin perros, sin coches, acercándose a los animales caminando hasta encontrar el trofeo que desea el cazador. La finca cuenta con una gran población de ciervos de la variedad centroeuropea. Una equilibrada pirámide de edades facilita la existencia de un buen número de machos que proporcionan excelentes trofeos con altas puntuaciones. La selección natural también actúa, favoreciendo la reproducción de los ejemplares más aptos. Los jabalíes recorren la finca y son cazados a la espera o en batidas. El frío invernal ha helado las lagunas y ha gostado la vegetación de las praderas que en primavera recobrarán un color verde intenso. Pequeños grupos de muflones otorgan variedad a este mosaico de especies cinegéticas. La población de Gamos es muy abundante y posee magníficos animales. Por su calidad, constituyen un preciado objetivo de los cazadores a los que proporcionan inolvidables jornadas. Serán el objetivo de este reportaje. La finca cuenta con su propia galería de tiros. Es un sitio donde los cazadores afinan sus armas antes de iniciar la caza. Esta acción es muy importante para asegurar un tiro certero, ya que en la ética del cazador francés se debe hacer todo lo posible para abatir el animal de un modo efectivo y rápido, evitando de este modo hacer sufrir innecesariamente a aquel. La elección del arma y de la munición apropiado es también importante. Sabía, asesora sobre armas y balística para asegurar el éxito. Las instalaciones existentes en la finca proporcionan comodidad al cazador. Igualmente, hay en medio del parque un alojamiento para poder acoger a clientes durante varios días. Como hay una sala de restaurante y ocho habitaciones en la primera planta, se puede acoger tanto a una pareja como a varios amigos. Con ocho habitaciones, se tiene una capacidad de 16 personas como máximo. En la planta baja hay un gran salón y un comedor. Cuando el cazador viene a vernos, no necesita ir al hotel ni al restaurante. Una vez que ha llegado a la casa, nos hacemos cargo de él desde el primero al último día. Las paredes de este alojamiento están adornadas con numerosos trofeos de caza obtenidos en la propia finca, mezclados con otros conseguidos por Sabié en sus salidas al extranjero. Tras el desayuno, los cazadores inician la cacería en esta fría mañana de invierno. Acompañados de Didier, nuestro guía, intentaremos conseguir un buen trofeo de gamo. Didier conoce perfectamente la finca y las querencias de los animales. Con el viento en contra, los primeros gamos huyen al detectarnos. El guía nos conduce a través de la finca para colocarnos a favor del viento y facilitar nuestras aproximaciones a los gamos. Avanzamos con cautela, ya que este bosque es un buen lugar para encontrar animales. Un pequeño grupo de muflones huye ante nuestra presencia. El guía nos conduce a través de los árboles en dirección a un lugar muy frecuentado por los gamos. Este lugar está situado en un pequeño claro donde se reúnen excelentes ejemplares, pero la aproximación debe realizarse con sumo cuidado para no espantarlos. Los gamos son cérvidos de hábitos forestales que visitan con frecuencia las zonas abiertas para alimentarse de hierba, especialmente durante las primeras horas del día y al atardecer. El guía ha detectado la presencia de algunos gamos y extrema las precauciones. La dificultad que tiene la zona para aproximarse con éxito hace que desistamos de intentarlo, continuando nuestro camino hacia una zona más abierta. Y allí están. El guía ha visto algunos buenos trofeos y nos conduce a otro emplazamiento para observarlos mejor. Un grupo de gamos descanse en el valle y se establece un intercambio de opiniones sobre el trofeo más adecuado a las exigencias del cazador. Se analiza la calidad de los diferentes ejemplares a la vista, fijándose especialmente las características de sus cuernas. Y es el hongo así porque se hace la paleta, se hace, se pasa, se pasa. No, es el hongo. Es el hongo, es el hongo. Lo que estamos diciendo, le decía antes a Andrés, que hay varios que son bastante buenos. Concretamente hay uno, ahora no se ve muy bien porque hay tres juntos, pero hay uno que es muy bueno, es muy bueno porque tiene las paletas muy igualadas, tiene todas las puntas, no las ha perdido en la brama, no se ha roto ninguna. Y aparte la abertura la hace en V, o sea, no en V, digamos que sea una V muy abierta, sería como si fuera un rectángulo. Todos esos ciervos, o sea, ese gamo, daría mucha puntuación de longitud, de largura. Es un animal muy bueno, muy bueno. Yo creo que será un oro bastante alto. Pero confiamos en que hay animales más grandes. Con la esperanza de encontrar un trofeo mejor, proseguimos nuestro recorrido. La densidad de gamos es elevada y Didier no tarda en descubrir nuevos ejemplares. Esta vez el viento ha jugado en nuestra contra y los animales han escapado hacia una zona más alta. Mediante señas, Didier nos indica que nos ocultemos. Los animales están inquietos y desistimos de intentar la aproximación. Son las 12 del mediodía y nos merecemos un descanso. El perro nos recibe con alegría al llegar a casa. La gran extensión de este parque de 650 hectáreas nos permite recibir regularmente a numerosos cazadores extranjeros y, en particular, a nuestros amigos españoles, a los que invitamos a nuestra región, para intentar obtener un trofeo de gama, un trofeo de ciervo, un trofeo de jabalí o de corzo, según la estación, ya que la caza puede organizarse desde el 1 de junio hasta el 28 de febrero. Se les da mucho tiempo para organizar esto. Y en sí, ¿qué se piensa? Estoy sorprendido de lo bien que hablo francés, ¿eh? Bueno, pues en una temporada que estuve aquí por Francia, pues no hubo más remedio que buscarse algo. Durante el almuerzo y rodeados de un ambiente cálido y familiar, los cazadores pueden degustar platos típicos de la cocina de esta región francesa. Verduras frescas, carne de caza y productos naturales de la propia finca forman parte esencial de los ingredientes de esta gastronomía con sabor casero y tradicional. El rojo vino de Burdeos anima las tertulias de estos almuerzos donde se comentan mil y un temas relacionados o no con la caza. Tras la comida y un reparador descanso, iniciamos de nuevo la cacería. Es invierno y quedan pocas horas de luz, por lo que intentaremos nuestra aproximación en una zona próxima al refugio. Cada rincón de este lugar nos sorprende por su variedad y belleza, otorgando a la cacería numerosas sensaciones diferentes. El fino oído de nuestro guía ha descubierto algunos gamos en el interior de este bosque y nos señala su posición. Tras la oportuna indicación, intentaremos acercarnos a los animales. Tenemos un ejemplar cerca, pero sus características no corresponden a nuestras expectativas. avanza la tarde y los gamos comienzan a dejarse ver en las praderas abiertas. En este lugar, es muy fácil ser detectados por los animales y nos limitamos a observarlos. Nuevamente los gamos nos descubren poniendo tierra de por medio. Pese a nuestro cuidadoso avance, no estamos teniendo suerte y apenas quedan horas de luz para intentarlo con garantía. Un grupo de buenos machos nos miran en la lejanía. Podríamos intentar abatir uno de ellos a larga distancia, pero las normas éticas que rigen la caza en Francia solo permiten disparar a los animales a distancias cortas. Dejamos escapar a los gamos. Quizás lo consigamos mañana. Finaliza el día y el frío se adueña del paisaje congelando el agua y la tierra. Con las últimas luces, regresamos al refugio en busca de un ambiente confortable y reparador. El calor de un buen fuego de leña caldea el amplio salón del refugio y crea un ambiente idóneo para la tertulia de los cazadores. Los cazadores son pequeños y buenos. ¿Ok? Exacto. Es un poco difícil. Después de una jornada de caza, disfrutamos de una buena charla donde se narran las incidencias del día. Se cuentan anécdotas vividas y se analizan aspectos técnicos relativos a las armas, la munición y el tiro en un ambiente de total camaradería. Estos momentos inolvidables son el complemento ideal de nuestras jornadas cinegéticas y contribuyen a reforzar lazos de amistad entre compañeros. Una vez haciendo una espera de jabalí me dejaron otro 75, pero tiene un retroceso mucho más de 300. Sí, no es bueno de aguantar los retos. Eso no. Llevamos organizando cacerías en Francia desde hace aproximadamente 7 o 8 años y la verdad es que cuando miramos atrás en el tiempo, pues vemos que las cacerías francesas nos han sorprendido gratamente porque realmente cuando comenzamos o cuando prospectamos este mercado pensábamos que la caza en Francia era otro tipo de caza. Un poco lo que se comentaba o se decía en España, pues una caza a lo mejor más enlatada, menos salvaje, pero la verdad es que después de este tiempo nos hemos sorprendido gratamente nosotros y los cazadores que han venido a cazar en Francia con una caza realmente muy deportiva, con unas consignas referente a la caza muy estrictas, muy deportivas y que llenan de alguna manera al cazador español acostumbrado pues a lo mejor a otro tipo de caza. La mañana nos sorprende con una fina nevada. Hoy es nuestro último día de estancia e intentaremos de nuevo obtener un buen gamo. Como siempre nuestro guía y amigo Didier cumple a la perfección su cometido y nos conduce a un lugar donde es frecuente la presencia de grandes machos. Los descubrimos en el borde del bosque y Didier nos explica las características de los gamos y su número. Antes de iniciar el rececho conviene estudiar los accidentes del terreno y la mejor manera de efectuar la aproximación. Sorprendemos a una pareja de jabalíes que corren hacia la seguridad del matorral. Bordeamos la laguna y nos internamos en el bosque, soportando una ligera nevada. Un grupo de muflunes corre al vernos. Bien situados en el borde del claro, podemos observar el movimiento de los gamos. Varios machos salen del bosque sin advertir nuestra presencia. Nos decidimos por uno con excelente trofeo. El animal elegido se encuentra dentro de este grupo y Andrés lo enfoca con el visor. En segundo. En segundo. En segundo. En segundo. Recharge. Cu. Pal de la cu. Tengo. La cu. Está paralysada. Cu. Recharge. El animal ha sido abatido de un tiro certero y no es necesario un nuevo disparo, el guía indica a Andrés que no tire más. En Francia, el cazador debe mostrar respeto por el animal abatido y Didier comunica a Andrés que va a cortar una rama para efectuar el ritual del honor. Este ritual consiste en introducir una rama de árbol en la boca del animal y simboliza su última comida. Después, coloca sobre el costado del gamo otra rama que simboliza la toma de posesión del animal por parte del cazador. El respeto por la pieza abatida es un rito ancestral que sigue muy vigente entre los cazadores del centro y norte de Europa. La contemplación del trofeo conseguido llena de orgullo a Andrés y le compensa de los esfuerzos realizados para su captura. El trato dado al gamo muerto es un ejemplo de la sensibilidad que los franceses muestran hacia la naturaleza y los animales silvestres. Trasladado a las dependencias del refugio, el cuerpo del animal será preparado y su carne aprovechada íntegramente. Y bueno, pues esperamos que después de este reportaje de caza, como también nos ha dicho Xavier, os animéis a venir a cazar a Francia porque es una experiencia que difícilmente vais a poder olvidar. Nos despedimos con pesar del castillo de Shaw, donde hemos disfrutado de la caza y de la hospitalidad de sus gentes prometiendo volver pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!